Bien, mi nombre es Laura Gentileza, mi tesis se llama Estil, espace, sector, trois approches du rapport de l'écrivain Saint-Longue dans le projet littéraire d'André Roncino. La defendí el 7 de diciembre de 2018 y actualmente me encuentro en actividad en la educación nacional porque soy profesor fortifié de español, así que estoy en el colegio. Bueno, en realidad tiene dos primeras frases la tesis porque tiene muchas introducciones. Entonces, la primera frase de la introducción general y la primera frase de la introducción de la primera parte que, leyéndolas de manera aislada, están asociadas. Porque la primera frase de la introducción general es «Nous nous proposons ce travail d'étudier la naissance d'un projet littéraire». Y luego, la primera frase de la tesis es una cita, no es un epígrafe, tiene un epígrafe, pero igualmente empiezo con una cita que dice «Toda afirmación al respecto del estilo de un escritor debe nutrirse de lo particular y desde allí extender sus ramas hacia el cielo de las generalizaciones». Que es una frase de Sergio Delgado. Entonces, me resultaron asociadas cuando las leí de manera aislada, porque estudiar el nacimiento de un proyecto es justamente ir hacia lo particular para poder generalizar algo. Así que esas son las primeras frases. ¿Qué tipo de trayectoria has tenido hasta llegar a esta tesis? ¿Tradicional o...? Yo diría que cuando vi la pregunta pensé que no es tradicional desde el punto de vista francés, para empezar porque soy extranjera, y no europea. Entonces hice estudios en América Latina, que son estudios mucho más largos que los de Europa, con lo cual cuando llegué ya estaba desfasada en edad con respecto a mis pares. Pero para el pascourt latinoamericano es bastante común. Yo siempre quise hacer una tesis en París, y eso ni siquiera es tradicional, es un cliché del latinoamericano que hace letras. Entonces, en Argentina hice estudios en letras en la Universidad de Buenos Aires, y cuando empecé, cuando ya tuve acceso a la educación nacional, tuve un puesto titular en una escuela secundaria, así que era profesora de literatura y de lengua, y tenía esas dos actividades. Y empecé un máster cuando me recibí porque había quedado muy desconectada del mundo académico. Allá es muy fácil, o muy fácil o muy difícil desconectarse. Entonces, durante este máster, conocí a Graciela Villanueva, que había ido a Buenos Aires a hacer un seminario intensivo, y entonces ella me propuso, yo había estudiado francés desde la secundaria, y ella me propuso venir a Francia a hacer un máster, y intentar conseguir un puesto de assistant de long en algún colegio, en algún liceo. Y así vine en el 2011. Y hice el máster, y a mediados del máster, ella empezó a decirme por qué no haces una tesis, y entonces acepté, y no me volví más. Y de repente pasé el concurso, y ella era funcionaria, y defendí la tesis, y siempre con la idea de cuándo voy a volver, y pareciera que no va a pasar. Y pasan los años. Entonces, digamos, es un pascours que es cierto que con respecto al recorrido que hacen los franceses no es tan tradicional, pero con respecto al de los latinoamericanos es más o menos no tan extraño. Lo que ocurre es que el cambio de país implicó un cambio disciplinario enorme, porque yo allá hacía estudios literarios, y era profesora de la lengua oficial del país, lo cual también tenía un prestigio en la educación nacional, que en el momento de traducirse se pierde. Y en Francia, si bien estoy en el ámbito de las letras, soy investigadora en lengua y literatura extranjera. Entonces, como la disciplina se tradujo y se volvió extranjera, como yo me volví extranjera cuando me instalé aquí. ¿Cuál ha sido el detonante? Bueno, el detonante, en realidad, hacer una tesis y hacer un doctorado era algo que yo siempre había querido. Cuando terminé mis estudios de grado, que como les decía son más largos, allá las carreras todavía duran cinco años, como el viejo sistema europeo. Y los máster también son larguísimos, los máster suelen durar tres años, al mismo tiempo que una licenciatura. Entonces, cuando yo terminé mi carrera y empecé el máster, el doctorado era algo que iba a pasar dentro de quince años, más o menos. Cuando me mudé a Francia, de repente estaba en tesis. Entonces, en principio había pensado en hacer algo sobre literatura medieval, que era mi formación de base. Yo había hecho todos los cursos de literatura española medieval, Renacimiento, Siglo de Oro. Y bueno, no me encontré. En ese momento había empezado a leer mis lecturas a Hernán Rossi, que era un escritor joven, es un escritor de 42 años, que cuando empecé a leerlo tenía tres libros publicados y cuando terminé mi tesis tenía cinco libros publicados. Con lo cual yo hice una tesis de un escritor que había publicado cinco libros y la mitad de los libros él los escribió mientras yo estaba haciendo la investigación. Yo trabajaba en la escuela en ese momento y tenía mayormente clases de terminal. Entonces quería, había armado un programa sobre literatura argentina, lo tradicional en Argentina es que el último año sea literatura argentina y latinoamericana. y quería mostrarles un escritor joven, quería mostrarle a los chicos una parte accesible de la literatura, que vieran que se estaba escribiendo en este momento, que alguien de, en ese momento él tenía 35 años, que alguien de 35 años podía escribir. Esta novela es una novela muy corta, entonces dije, bueno, me había gustado y dije, la voy a dar. Se las di y la leímos en una clase de dos horas, ahí en clase, y estuvo muy lindo y yo después lo conocí a Hernán, entonces lo invité a que viniera al colegio a hablar con los estudiantes y él aceptó y esa fue la primera entrevista, ahora pensaba a la distancia, la primera entrevista que yo tuve con él porque después toda la tesis estuvo organizada a partir de entrevistas con el autor, fue esa que fue una experiencia muy linda, la verdad. Entonces, por un lado, ese fue el primer aproximamiento que yo tuve a su obra literaria. Y después yo tengo una tía que es profesora de filosofía allá y una vez yo hice una reflexión sobre el lenguaje y ella un poco por metáquine y me dijo, vos tendrías que leer el texto Experimenta un lenguaje de Alamben. Entonces yo fui y lo leí. Y ahí empecé a ver o me interpeló esa idea de hacer una experiencia con el lenguaje mismo que es después lo que yo intenté llevar adelante en la tesis, poner a prueba esa noción de Alamben estudiando un autor que estaba construyendo su proyecto literario al mismo tiempo que yo lo estaba estudiando, entonces yo lo podía ir observando mientras ocurría y qué modos y qué tipo de experiencia él iba estableciendo con su propia lengua para poder construir un lugar e insertarse en el campo literario que en este caso es el campo literario argentino. ¿Y cuál fue la respuesta? Y la respuesta fue complicada. Tuvo que ver con las otras dos nociones que yo trabajo en la tesis que son espacio y cuerpo. Yo empecé a ver que él había varios elementos de su estilo que tenían que ver con el modo de hablar de su pueblo. Ahora bien, eso es algo bastante común en los escritores que, bueno, primero el escritor es el que escribe su pueblo y después en la literatura hispanoamericana los que intentan escribir el acento tampoco tenía nada de original. Sin embargo, yo lo tomé como un modo de instalarse en un campo literario y una tradición. Él va a ser como muchos otros un escritor que va a intentar escribir su acento. Entonces, la experiencia en el lenguaje es esa, la de poder escribir un acento que es el acento natal que sería como una versión más corporal de la lengua y por eso yo en la segunda parte trabajo las nociones de espacio y de cuerpo. Espacio porque el espacio es el que va a determinar el acento y cuerpo porque en realidad el acento es como la marca del espacio en tu cuerpo. Y bien empecé a hablar de ustedes que me dijeron que sos argentina. Aparte del director imagino y del autor, ¿hay alguien que ha marcado tu recorrido en la investigación o que te ha motivado especialmente? Bueno, el autor sobre todo porque él estuvo siempre muy dispuesto a hablar conmigo y fue muy generoso con sus textos, con su tiempo, con sus ideas. La verdad que mi agradecimiento es profundo. Mi director de la tesis también porque no solamente es un trabajo intelectual muy profundo con ella sino que me dio todas las oportunidades de trabajo que yo necesité para poder terminar la tesis en condiciones adecuadas. Luego, Sergio Delgado es una persona con la que he discutido muchísimo durante toda la tesis y que me ha dado también muchas oportunidades sobre todo de organización de coloquios que es un espacio donde uno puede discutir con los demás y contar lo que le pasa y escuchar las opiniones de otros. Julio Prema también sobre todo porque él es una de las personas que más seriamente ha trabajado a este autor sobre que existen pocos trabajos porque es muy reciente entonces las ideas de Prema también me fueron orientando en mi trabajo y después muchos pares la discusión con los compañeros doctorandos también fue importante. Al mismo tiempo lectores que tuve por ejemplo Loreley Eljaber que es una profesora de Argentina ella leyó la primera versión de la introducción y su devolución fue muy importante. Cristina Iglesia que es otra profesora argentina ella me hizo en algún momento una pregunta sobre esa posibilidad de escribir el acento que era algo que yo estaba pensando y a partir de esa pregunta es que yo comencé a poder pensar en esa idea como una categoría como una categoría de análisis. La cuestión de los compañeros me sigue pareciendo muy importante hay que hablar con gente que está en la misma situación para compartir la experiencia intelectual. Y después profesores como Adriana Amante que es una profesora que yo tuve cuando empecé mis estudios en Buenos Aires y a quien por diversas razones de la vida me fui cruzando en el máster y hacia el final de mi tesis. Entonces es alguien a quien yo aprecio mucho porque me ha escuchado y me ha leído desde que tengo 20 años. Entonces me ha podido decir cosas que respeto muchísimo y que han sido muy justas para mí. Has hablado antes de cambio disciplinario ¿cuáles son las dificultades más importantes que has encontrado? Bueno escribí en francés ¿no es cierto? Sobre todo porque el francés es una lengua que es muy exigente con su propia ortografía y con su propia gramática. Eso al mismo tiempo fue una esa experiencia que yo atravesaba escribiendo la tesis fue fue importante para pensar la relación del autor con la lengua y con la ortografía. Todas las lenguas no tienen con su ortografía la misma relación porque no todas las lenguas atraviesan la misma historia. El español por la expansión que sufre de ningún modo puede mantener esa rigidez y entonces la ortografía va acompañando ciertos cambios fonéticos que hacen que la escritura sea sencillamente más fácil aunque a muchos profesores de español les duele. Entonces escribir en francés fue un desafío enorme que al final ya no había tiempo para que yo siguiera escribiendo en español y me autotradujera o me hiciera traducir entonces me lancé a escribir en francés y fue bastante liberador aunque después me tuve que hacer corregir mucho fue más rápido porque cuando yo escribía en español el problema que tenía era que estaba todo el tiempo pensando cómo se iba a traducir eso y entonces había juegos de palabras que yo hacía en español y decía esto no se va a poder traducir entonces no tiene sentido ni que lo escriba porque para qué voy a escribir esto lo escribiré en otro momento cuando sirva pero ahora que estoy el tiempo apremia mejor que escriba lo que se puede traducir entonces era estar confrontada todo el tiempo a ese a ese vaivén lingüístico que bueno forma parte de la reflexión también quizás desde luego la experiencia que yo tuve como extranjera en una lengua formó parte del tipo de tesis que yo hice con respecto al autor lo pensé desde esa experiencia que era mi propia experiencia de lo cual deducimos que si hubieras escrito esta tesis en Argentina hubiera sido otra cosa cualquier otra cosa esta tesis pudo existir porque yo estoy acá ni siquiera sé qué hubiera podido pasar si estuviera en otro país que no fuera ni la Argentina ni Francia ahora seguramente si yo hubiera hecho esta tesis en un país hispanohablante no se me hubieran ocurrido las cosas que me ocurrieron sin duda ¿y qué recuerdo guardas del día de la lectura? bueno es reciente ¿no? la verdad que fue un muy lindo día hubo un momento muy difícil hubo otra dificultad un momento muy dificultoso en la tesis que es cuando yo decidí hacer un cambio en el plan yo ya tenía un plan hecho y ya había una importante parte del trabajo escrito y de repente mi directora me dijo esto no va así y yo ya había esto era por ejemplo mayo y yo planeaba defender en diciembre de ese año y cuando ella dice eso no va yo empecé a pensar de vuelta rearticulé el plan y ahí me di cuenta de que iba a ser imposible con ese plan defender en diciembre que eso por lo menos iba a alargar un año más que fueron dos entonces yo había calculado hacerla en cuatro años estar de seis con lo cual es porque esto tiene que ver con el día llegué muy preparada ese día yo he visto mucha gente que llega muy apurado y que llega con muchas disculpas ante el jurado y que llega muy tenso porque quizás terminó de escribir yo terminé de escribir muy a las doce de la noche del día que había que entregar y no es que terminé con anticipación pero venía ya pensando cuando decidí que ese año defendía ya estaba muy pensado entonces llegué muy tranquila a ese momento aunque estaba en pánico total y absoluto y la mañana que recuerdo que fui a la defensa hice una catástrofe en mi casa mientras me vestía de pánico que tenía sobre todo porque iba a tener que hablar en francés delante del jurado que era mi gran temor en el momento fue súper agradable el jurado fue la verdad que muy amable había leído muchísimo el trabajo hicieron comentarios muy interesantes sobre los que todavía sigo pensando y sigo trabajando y sigo armando posibilidades de comunicaciones para coloquios y yo me sentí muy bien porque es muy lindo hablar con gente que leyó el trabajo si bien había críticas que eran importantes y duras fue muy satisfactorio ese momento y fue agradable es un buen momento que si uno llega preparado lo puede disfrutar y creo que es importante hacerse eso a uno mismo porque después de tantos años es difícil terminar porque es difícil dejar algo que uno quiere y yo mi tesis la quise mucho entonces irme de eso fue una decisión difícil con lo cual es lindo que ese momento esté a la altura de la relación de cariño que uno estableció con su trabajo ¿y las leí en este último año? sí sí porque la quiero corregir para empezar la publicación así que voy por la mitad más o menos cuando leo digo me sigo sorprendiendo de lo que encuentro y después encuentro los errores y es un momento muy feo el de los errores porque digo ay el jurado vio todo esto ¿por qué? pero bueno es así es así y a veces veo gente que niega el releer la tesis y me parecería difícil también ¿cómo después de tantos años de estar involucrado con eso se termina? me parece que eso sigue formando sigue formando parte de mi vida o quizás a mí me cuesta renunciar que es otra posibilidad ¿y algún consejo de una joven doctora a los jóvenes doctorandos y doctorandas? soy muy recientemente doctora para empezar el consejo práctico es que empiecen a escribir pronto hay que empezar a escribir pronto porque es muchísimo más fácil corregir algo que enfrentarse a tengo que escribir 400 páginas en dos meses eso es una situación de mucha angustia y es cuando a uno la pasa mal en cambio tengo que corregir 400 páginas en dos meses que exista ya porque como todo el mundo sabe la mejor tesis es la tesis terminada entonces que estén las páginas escritas es muy importante ahora en cuanto a la experiencia que como es tan reciente todavía la estoy procesando yo creo que es un enfrentarse a uno mismo como muy pocas experiencias hay ¿no? uno está totalmente solo en la tesis por más que lo comparta con un montón de otra gente y esté todo el tiempo hablando es enfrentarse a sus propias limitaciones y entonces es una experiencia muy intensa y que está muy bien atravesar ¿no? no creo que uno sea igual cuando termina la tesis que cuando lo empiece y ese cambio está bueno muchas gracias a ustedes